Las cimentas, la tiza al cielo, marcarán la frontera de mi razón y una señal de paciencia y celos, nos recuerda a las chicas con el bandilero. Las cimentas, la tiza al cielo, marcarán la frontera de mi razón y una señal de paciencia y celos, nos recuerda a las chicas, la tiza al cielo, marcarán la frontera de mi razón Soy eterno y esas manos, cinturas como el coral, ya llegará lo de tu cementerio Solo entonces lo mismo será que no serbo, no serbo, aunque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos a caminar aquí tú y yo, solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!